ah la bestia toca Yoba, toca, toca toca Yoba, toca, tiene que salir si ella esta ahi pues tiene que salir llamale Yoba si hay casas de aqui pasan vive pues, no de por gusto estan ahi las casas toca ahi Chepe toca ahi Manuela toca la si yo supiera te dijeron detalles y miraba aqui vivia ahorita yo solo lo vi por casualidad usted la vio entrar aqui pero casualidad pues o lai me entiendes o para eso que esta ven y es aqui u otro dia pa Chepe pues que si yo supiera yo lo voy a llevar donde es y hablamos por cuando me voy a llevar si sabe pero Yoba asegura que aqui entro pues por eso aqui la trajo usted si el supiera la llevaria donde yo le creo a Yoba yo le creo a Yoba porque dijo que se metio en un callejón y pues a la calle ahi esta pues ya la mostramos va pues pienso yo pues que esta diciendo la verdad pues no se sigue tocando no no y 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 no hay nadie ya hubiera metido a la Fernanda a la Fernanda le interesa, vamos a ir toque y toque pues si para que salga la mujer yo no hubiera metido solo tocarlo mira, ya hubiera salido ya pa y déjelo, tomo el problema lo van a resolver ellos pues usted solo llámale hermano tu me voy a quedar tiempo ¿me voy a llamar yo? déjamele usted tengo un número romano yo no sé yo, pero usted dice que aquí vive aquí me trajo, pa y déjamele donde viviste? y no dice que usted sabe donde vive ahora mira, dice que pregunta donde viviste porque el dueño aquí se fue yo entonces que? usted sabe donde, pa y aquí me trajo que iba esperando yo a la mujer estoy diciendo animal que yo aquí la veo a la bestia a la bestia donde animal la trató de plano él cree que es un animal que es está acostumbrada de de mezclarse con los animales para la cara de plano que no quiera que yo sea animal de plano que sí va pues yo ya no la maltrate vos ella no te estás maltratando no entiende no entiende que más quieres que le diga yo pero un animal entiende más pues que le digas animal una cualquiera porque eso soy para él le estoy diciendo cosas y no entiendo le hablo bonito no quiere entonces que más quiere? dígame lo que quiera si quiere trátenme como las mujeres que están al otro lado eso lo que está ahí para usted es que no porque ella está acostumbrada en estar como las mujeres así? pues sí prendimos si Yoba no porque ella no te está maltratando también va, denle el número a la Fernanda y que ella llame pues llamele a usted Yoba va, llame el número pues y no, usted tiene su número pues ahí va a estar el teléfono yo no tengo número de teléfono ahí está el teléfono voy a sacarlo y llamele Yoba no creo que no tiene el número vos yo no tengo número de teléfono ni me interesa ahí sí, ahí sí no le creo Yoba yo ahí sí, discúlpeme pero yo no le creo ya y sabe dónde vive y su número no tiene y que me interesa el número de ahí no le interesa pues no le interesa pues y no le interesara ni hubiera visto quién se hubiera quedado viendo y como ya sabe dónde vive qué necesidad tiene en ese número será que uno no puede ver? puede ver pero también sólo pasa quién sabe dónde se metió ahí lo hubiera dejado será que uno no puede ir a ooooh es que usted mismo dijo Yoba se había parqueado para ver dónde se iba a meter ella qué necesidad tenía usted de parquearse dónde se va a meter la gente con mirar estoy comiendo no está comiendo es que usted iba pasando si hubiera pasado y usted dijo que a parquear oh allá va que a ver dónde se mete esa fue su palabra tuya Fernanda digamos de que si usted terminó con un ex ya no lo va a saludar ya no o ya no lo va a mirar ya no y para qué lo voy a saludar si para qué le voy a hablar si para eso termine usted ya se acabó todo es un enemigo es mi enemigo se acabó todo por qué por qué pero pasaste momentos pasaste momentos ya que se puma hasta una comida lo pueden invitar ah no mañana digo que voy a hacer una cena y voy a invitar a ti ¿se acuerdan? ala yo tómalos todos juntos le voy a dejar hasta un vacío de agua vaya yo vaya vaya es que me está diciendo un nombre que no tiene que decir aparte es saludar y aparte es convivir muchach si para qué le voy a hablar no chepe agarra la onda chepe para qué le voy a hablar y yo sé que tanta cosa manuela pero por una cosa chepe le dijo un nombre por qué se rió por qué se rió cuando le dijo no porque no me gusta que me lo diga y eso chaval le gustó por él se rió a palabras que necesidad tiene de meter a esa gente aquí que vos chepe y se rió cuando le dijiste eso va yo me di cuenta como que ah le trae recuerdos porque ya le dije que me deje estar mencionando porque no me gusta yo qué haría yo qué haría si llegara su ex de la manuela a tu casa comer ahí y lo invita eso voy a hacer invitarlos a comer a los dos a la que te mueven a recoger el que está tirado ahí ve a a a como pastel está en la cara que hay ahí pues a la bestia y ay no qué asco y qué le dijo manuela recógelo le dijo para la este yo va bien cochino lo lleva a venir para acá vos yo respeto quiero respeto verdad por eso no le tengo respeto yo porque usted nunca me respeta como como lo que dijera yo a eso yo va me respeta jamás a no ahorita quiere que lo mentir para la máquina mucho buenas ay dios mía buenas buenas no hay nadie no será que nos mentiste yo ya lo estoy dudando ya vos no sale no hay nadie dice que es su hermano su bro que nunca miente pues ahí sabe el pana de chepe dice que es su bro su bro usted que quiere que le diga que si mano que si es lo que quiere si tengo casera ah pues eso quiere si si tengo casera cuanta si soltame le estoy diciendo le estoy diciendo que es mentira y usted no lo cree No, si por fin, ¿por cuándo va a decir la verdad a usted? Le estoy diciendo... Si usted mire, se lava y se limpia las manos con uno, usted va a quedar bien delante de la gente. Pero la gente no sabe cómo es usted detrás de la cámara. ¿Esa es la verdad? ¿Le cae bien o le cae mal? ¿Verdad que la verdad es cae mal? Le estoy diciendo que no tengo. Lo que ella quiere escuchar es sí. ¿Va? ¿Sí le digo? Sí, pues. ¿Oye sí feliz? Sí, hoy feliz. Mira, chefe, ¿cuánto tenés? Va, trame conmigo, me va a pasar. No, vaya, ártate eso. Ah, ¿qué te dijo que te hartaras? No lo pongamos. Ah, la bestia. Es su recado, dijo yo. Ya está enfocándolo vos. A la máquina. Cálmese, mucha hambre, ya se está pasando de hablar también. Cuando tengo, le estoy rogando y le estoy diciendo la verdad. Si no es necesario quemarlo, eh. Calle, cae y se lo busca. Para la madre. No, dice lo que no tengo. Va, no. ¿Qué quiere que le diga? Que sí, sí, eso quiero, va. Sí, tengo, le estoy diciendo la verdad. Ay, vaya. ¿Cuándo tiene? ¿Por cuándo, por cuándo va? Es que no tengo solo ningún punto. ¿Puedes creer a Giovanni que él no tiene? La arte eso que está tirando. Para la cara. Ay, Manuela. Ahora, chepe, 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 chepe. A la máquina. Soltame, hombre. Mucha, no, pelén, mucha hambre. Calma, la Manuela, chepe. Chepe, calma, la Manuela. O sea, aprovecha que yo no le puedo dar nada. Ah, no, ¿cómo me va a hacer algo? Como lo están viendo la gente, ¿qué me va a hacer algo? Nunca. Pero cuando no estamos grabando, así le pega. ¿Por cuándo, como la gente no va a dejar que le haga algo a uno? Ven, le voy a traer a mi hermana y le voy a echar, vamos a ver. Dime, la hermana le va a echar. Sí, sí, sí. Si él mismo se puede defender con sus manos, ahora, ¿por qué dice que va a traer? No, no. A mi hermana más grande le voy a echar. La Ingrid. Sí. Bueno, la Ingrid ya está más grande que la abuela. No, 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 no.